Chicos, si, se ha logrado, ya podemos, bueno, todavía no, verdad, hay que hacer el unboxing, hay que ir pensando en el unboxing, dígame aquí en la cajita de los comentarios, como te gustaría que hiciéramos el unboxing de nuestra placa por haber llegado a los 100 mil suscriptores, ya casi llegamos a los 400 mil, pero yo no había podido recibir este premio por cuestiones ahí de cosas de YouTube, pero ya con una extensa, un extenso análisis, mi canal, se ha comprobado que era elegible desde hace mucho tiempo y ahora sí, ya dentro de una a dos semanas vamos a recibir esta recompensa, Franco Solutions, así que Franco Solutions, vamos a tener ya la placa pegadita aquí en nuestro mural, así que los escucho, los leo, los analizo, lo que ustedes quieran, déjame saber cómo quieren que haga ese unboxing, suscríbete crack, ¡Gracias!